¿Cómo es que nos capacitamos en lo que es la docencia y el resto de la práctica que llevamos a cabo? ¿Cómo nos capacitamos individualmente? ¿Cómo llegaste vos a capacitarte? ¿Cómo llegué yo a capacitarme? A través del proyecto Catedral Abierto. Que sea como una escuela de ayudantes que cambia, lo bueno que tiene es que cambia en las ames, un cuatrimestre a cuatrimestre. Cada vez que se edita es distinto, se ve todo enfocado en física, pero con un poco más también.